Los Cuatro Acuerdos por Don Miguel Ruiz y Janet Mills Una guía práctica para la liberación personal Introducción Los secretos de una antigua cultura Los toltecas eran una antigua sociedad de artistas y científicos que exploraron y salvaron el conocimiento espiritual de los antepasados que habían vivido en el centro de México antes que los aztecas se convirtieran en el grupo dominante Tenían una profunda tradición de educación y transmisión de conocimientos de generación en generación Como la mayoría de las civilizaciones antiguas tenían un sistema de creencias sobre el funcionamiento del mundo y los humanos que lo poblaron Pero, ¿qué pueden decirnos hoy estas enseñanzas? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en este libro Descubrirá cómo las ideas y los conceptos toltecas pueden ayudarnos a convertirnos en quienes realmente somos y dejar de lado las cadenas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial disfrutando así una vida de libertad y hacer las paces con nosotros mismos Capítulo 1 El comienzo de nuestra confusión Nadie puede en realidad elegir su lengua materna pero el idioma que crecemos hablando no es lo único que la sociedad nos impone Las normas sociales incluso prescriben el contenido y la forma en que vemos la vida Los toltecas hablan de que todos vivimos en un sueño el cual percibimos como la realidad Y es dentro de este sueño donde todas las reglas y acuerdos que aceptamos como verdaderos crean nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro entorno Todos vivimos en un sueño individual pero también hay un sueño colectivo Este es el sueño del planeta Las reglas que definen este sueño colectivo nos las enseñan nuestros padres las escuelas, las religiones y otras fuerzas influyentes Es a través de esta educación que aprendemos que es el comportamiento adecuado que debemos creer y la diferencia entre lo bueno y lo malo Sin embargo estas reglas y acuerdos no fueron elegidos por ninguno de nosotros Nuestra aceptación de tales reglas sin cuestionamiento equivalen a nuestra domesticación Si nos intentamos revelar cuando niños los adultos que son más poderosos que nosotros tenían el poder de suprimir nuestra diversión y castigarnos por desobedecerles No solo eso sino que también fuimos recompensados por obedecer sus creencias y seguir sus reglas Como resultado la gran mayoría de nosotros nos rendimos Solo considera ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos que son buenos cuando siguen las reglas y malos cuando no lo hacen? En este sistema la principal recompensa por un comportamiento adecuado es la atención de los padres maestros y amigos Naturalmente obtener tal recompensa se siente muy bien y aprendemos a cumplir con estas reglas para obtener este beneficio Tememos el rechazo y a menudo pretendemos ser algo que no somos Como resultado en cierto punto no es necesario que nadie nos controle porque todas estas creencias se encuentran en lo más profundo de nosotros En otras palabras nos domesticamos a nosotros mismos diseñamos una autoimagen perfecta y cuando no actuamos de acuerdo a ella nos castigamos nos juzgamos y nos culpamos Pero hay una manera diferente es posible liberarnos de esta estructura estableciendo nuevos acuerdos para nosotros mismos sobre los cuales aprenderemos en los siguientes capítulos Capítulo 2 El primer acuerdo Sé impecable con tu palabra ¿Sabías que la palabra impecable proviene del latín que significa sin pecado? En este sentido ser impecable con tu lenguaje significa nunca usarlo contra ti mismo ya que cualquier daño hecho a ti mismo se considera pecaminoso Tal daño puede venir en forma de autojuicio o culpa Podrías pensar que eres demasiado gordo o demasiado estúpido Simplemente al albergar estos pensamientos estás usando tus palabras contra ti y te estás juzgando En lugar de esto podrías insistir en reafirmar lo bueno que eres y lo mucho que te amas Es por eso que es clave recordar que las palabras que usas son poderosas y pueden liberarte o esclavizarte a ti y a otras personas Entonces si bien una palabra puede parecer un revoltijo aleatorio de sonidos en realidad es mucho más Tus palabras te permiten comunicarte y expresarte pero también transforman tu forma de pensar En este sentido tus palabras pueden crear ideas en tu mente moldear tu sentido de la realidad y afectar las opiniones de los demás Solo considera esta historia Una mujer inteligente y bondadosa tenía una hija a quien amaba con todo su corazón Un día la mujer llegó a la casa deseando solo tener un momento de tranquilidad a solas Sin embargo su hija estaba de buen humor cantando ruidosamente Perdiendo el control de sí misma por un momento la mujer le gritó a su hija Tienes una voz horrible Por favor cállate Debido a esta experiencia la hija creyó lo que su madre había dicho haciendo un acuerdo consigo misma de que su voz era fea y molesta Ella no cantó durante mucho tiempo e incluso tuvo dificultades para hablar con la gente Esta historia sirve para mostrar cómo las palabras pueden esclavizarnos Solo piensa en la frecuencia con la que te has dicho que no eres suficientemente bueno o buena Cada vez que haces esto estás haciendo un acuerdo y optando por cumplirlo Es por esto que el primer acuerdo es no usar tu palabra contra ti Capítulo 3 Segundo acuerdo No tomes nada personal ¿Puedes recordar la última vez que alguien fue grosero contigo y lo tomaste personalmente? Probablemente no fue hace mucho tiempo y eso es un problema Después de todo tan pronto como interpretas algo como personal comienzas a aceptarlo involuntariamente y asumirlo incluso si no tiene nada que ver contigo Más allá de eso al tomar las cosas personalmente las personas pueden quedar atrapadas en lo que se llama la importancia personal un estado en el que creen que todo se trata de ellos Esto es en realidad un resultado del proceso de domesticación que se aprendió anteriormente en este libro donde se enseña a tomar literalmente todo de forma personal Pero en realidad absolutamente nada de lo que las personas dicen o hacen es sobre ti Todo es realmente acerca de ellos Las personas tienen sus propios sueños y viven de acuerdo a sus acuerdos Cuando alguien te llama gordo no se trata de tu propio cuerpo sino de las inseguridades opiniones y creencias con las cuales estas personas están lidiando Eso significa que cuando una persona está feliz puede decirte que eres el mejor pero la misma persona puede tratarte muy mal cuando están enojados Para superar este problema debes saber bien quién eres porque entonces no necesitarás tomar los comentarios de otras personas como personales Cuando te conoces a ti mismo no necesitas buscar esta información en otros ni obtener su aceptación Como resultado nada de lo que digan te afectará Esto también es útil para darse cuenta de que todas las personas ven el mundo desde una perspectiva diferente y que usted también debe reconocer su propio punto de vista Solo imagina a alguien diciéndote que tus palabras son hirientes No son realmente tus palabras las que le están causando dolor sino las heridas que experimentan como resultado de sus propios acuerdos De la misma manera cuando te enojas por algo que otra persona dice es en realidad debido a tu propio miedo lo que hace que sea esencial lidiar con tales emociones de forma permanente Capítulo 4 Tercer acuerdo No hagas suposiciones ¿Alguna vez asumió que algo estaba muy mal con una de sus relaciones simplemente porque la otra persona no le dijo hola una vez? Bueno a todo el mundo le ocurren cosas similares Este es solo un ejemplo de como las suposiciones crean problemas Después de todo cuando haces suposiciones piensas que tus pensamientos deben ser verdaderos y te sientes engañado cuando resulta que no lo son Este es un problema importante ya que la mayoría de las suposiciones no tienen ninguna base en la realidad solo parecen reales en la imaginación Es por eso que cuando te cuesta entender algo es porque asumes que sabes lo que significa entonces cuando la verdad se aclara ves que en realidad tiene un significado completamente diferente Imagina que estás caminando por una ciudad cuando una persona hermosa te llama la atención y te lanza una sonrisa radiante Puedes asumir inmediatamente que le gustas a esta persona y comenzar a crear un sueño en tu mente con escenas y conversaciones Tales suposiciones fuera de control también pueden causar serios problemas en las relaciones ya que las personas a menudo asumen que sus parejas saben lo que están pensando Como resultado las personas creen que las parejas harán lo que quieren y se sienten decepcionadas y enojadas cuando no lo hacen Pero también es un problema que hagas suposiciones sobre ti mismo Podrías pensar que puedes hacer algo y cuando fracasas te sientes mal por sobreestimarte a ti mismo Mientras que en realidad es posible que solo tengas que hacer un esfuerzo más grande para lograr el éxito Por lo tanto las suposiciones son perjudiciales Deberías reemplazarlas con preguntas valientes en su lugar Aunque hacer preguntas puede ser difícil es la única manera de contraatacar las suposiciones Si un amigo no te saluda en lugar de asumir que algo está mal puedes preguntar ¿Qué te está pasando? ¿Estás bien? Lo más importante que debes tener en cuenta aquí es procurar una comunicación lo más clara que puedas Esto significa hacer tantas preguntas como sea necesario para obtener una claridad total sobre el problema Al hacer preguntas te acercarás a la verdad y no sentirás el deseo de suponer Capítulo 5 Acuerdo número 4 Siempre haz lo mejor que puedas ¿Recuerdas que tus padres y maestros te dijeron que hicieras lo mejor cuando eras niño? Bueno es un buen consejo y siempre debes hacer lo mejor que puedas sin importar lo que signifique en un contexto dado Esto se debe a que hacer lo mejor que puedas depende de la situación en que te encuentres y mientras das lo mejor que tienes no tendrás culpa ni te juzgarás Debes recordar que dar lo mejor de ti cambia día a día En ciertos días lo mejor será totalmente excepcional mientras que en otros no será tan bueno Solo considera lo diferente que eres en la mañana cuando estás lleno de energía en comparación con las últimas horas de la noche cuando estás agotado después de un largo largo día Debes tener esto en cuenta porque si intentas ir más allá de lo mejor en un momento dado acabarás agotado Naturalmente agotarse significará que te llevará más tiempo alcanzar tu meta Pero hacer menos de lo que es mejor te hará propenso al juicio propio la crítica la culpa y la frustración Entonces para hacer tu mejor esfuerzo haz las cosas por tu propio bien Debes trabajar duro porque te hace feliz no por alguna motivación externa Un ejemplo aquí es el salario Nunca harás lo mejor de ti si tu única motivación es tu sueldo La mayoría de las personas solo hacen su trabajo por dinero y no porque lo disfruten Como resultado la mayoría tienen trabajos que se sienten muy difíciles tristes e impuestos sobre ellos Esta falta de satisfacción en sus trabajos significa que las personas deben distraerse durante el fin de semana a través de fiestas alcohol y otras actividades menos beneficiosas Por otro lado si trabajas duro porque te encanta la tarea en cuestión obtendrás mejores resultados y tu trabajo y tu trabajo comenzará a sentirse sin esfuerzo De esta manera este acuerdo aumentará el poder de todos los demás mientras te ayuda a liberarte Capítulo 6 Rompe con tus antiguos acuerdos y encuentra la libertad Ahora que tienes una idea de cómo tus viejos acuerdos te causan sufrimiento aquí hay tres formas de romper con ellos y liberarte El primero se relaciona con la ilusión que estás viviendo en este momento que se llama el sueño de la primera atención ya que las personas ocuparon tu primera atención infantil para forjarla Pero ya no eres un niño y hoy puedes comenzar a cambiar tu vida y creer lo que quieras También tienes el beneficio de comenzar a notar que las cosas que aprendiste de niño no son la única verdad Debido a esto puedes alterar tu forma de ver la vida decidir sobre tus creencias y crear lo que se llama el sueño de la segunda atención Para hacerlo comienza anotando las creencias basadas en miedo que te causan infelicidad Luego separalas poco a poco reemplazándolas con nuevas creencias como los cuatro acuerdos La segunda forma de liberarte corresponde a la creencia tolteca de que hay un organismo parásito que controla nuestras mentes Para liberarte de esta carga debes practicar el perdón que corta el suministro de alimentos del parásito Imagínate despertando una mañana cargado de energía luego entras en una discusión con tu pareja y de repente te sientes totalmente agotado atrapado en tus emociones negativas Estos sentimientos agotan tu energía y hacen que sea difícil cambiar tu vida o la de los demás No solo eso sino que tu resentimiento alimenta este parásito causando cada vez más negatividad Para detener este círculo vicioso debes perdonar a las personas que te han lastimado incluso a usted mismo Y finalmente la tercera forma de liberarte es vivir cada día como si fuera el último Esto se llama la iniciación de los muertos Y te quiero dejar con esta pregunta ¿Realmente quieres pasar este momento increíble preocupándote por lo que las otras personas piensan de ti? Resumen final Desde el momento en que nacemos la sociedad nos hace cumplir con sus reglas lo que nos impide realizar nuestro verdadero ser Pero es posible liberarnos al reemplazar estas reglas arraigadas con los cuatro acuerdos de la antigua sabiduría tolteca Empieza a romper tus antiguos acuerdos La mayoría de las personas viven por cientos sino miles de acuerdos Tómate un momento para romper con uno de ellos ahora mismo Tal vez te digas a ti mismo que no puedes cantar Para romper con este acuerdo simplemente canta con todo tu corazón e imagina a alguien aplaudiendo tu desempeño Al seguir este proceso puedes eliminar todos tus acuerdos negativos y reemplazarlos con nuevos que te liberen Este resumen ha sido realizado por Blinkies.com y traducido por Conocimiento para Todos Que tengas un gran día que te liberen